Si me escuchan, Miguel te saluda. ¿Cómo estás, Emeterio? Buenas noches. Hola, Miguelito. Un gusto escucharte. Esto es así, ¿no? Ya no son más presidentes, sos tesorero. No, ya no soy más presidente, no podía ser reelecto. Fui 15 años y medio presidente de la Liga y después el presidente actual es Daniel Fernández. Él me pidió que lo acompañara. Bueno, yo lo acompaño. Tolero. ¿Qué te pasa con talleres, Emeterio? ¿Qué problema tenés? No, con talleres no tengo ningún problema. Lo que ocurre es lo siguiente. Esta directiva quiere desconocer los estatutos de la Liga Cordobés de Fútbol. De acuerdo a los estatutos que han sido votados en presencia de talleres, que han pasado que se dio 30 asambleas, donde talleres siempre cumplió, en esta oportunidad nos llamaron y nos dijeron que no iban a pagar. Entonces, no solo como directivos de la Liga Cordobés de Fútbol, tenemos la obligación, la obligación de cobrar todo lo que le corresponda a la Liga. Eso es lo que ha pasado. Nosotros hemos reclamado de tres jugadores que, de Cuba, de Medina y de Herrera, que se fue a préstamo, el correspondiente 2% que le corresponde a la Liga. Entonces, talleres sostiene que últimamente ya es una práctica común de los directivos. Yo me refiero a los directivos porque talleres es demasiado grande para tener problemas de este tipo, cosas que no han cumplido en momentos difíciles económicos y han dado cumplimiento. Lo increíble es que te llamen y te digan, bueno, mire, vea, nosotros haciéndole una gauchada no les vamos a pagar. Y aún más grave, cuando ellos han cobrado el porcentaje, está especificado que han cobrado el 2% a los clubes compradores. ¿Pero vos por qué crees que está pasando esto? Y, bueno, tienen una perspectiva que no le quiere pagar a nadie, el Civi. Tenés el caso del Civi, un contrato por medio que vende un jugador donde cuando le hacen el primer contrato le tienen que dar una plata que era chica, no recuerdo cuánto, se le paga y después cuando le tienen que dar 800.000 dólares que le correspondían de su porcentaje, dicen que no corresponde pagarle. No entiendo más. Ahora, ¿esta situación solo sucede con talleres o es una problemática que con algún otro club se repite, no? No, hasta ahora no se ha repetido. Felizmente, más aún he estado en conversación con el presidente. Él me dijo que no me da ningún problema, que de verdad no va a ahorrar lo que figura en los estatutos. Porque tarde o temprano lo tenés que pagar. Y es sobre todas las operaciones de este año, me decías. Son las operaciones de este año, años anteriores han cumplido, han pedido prórroga para pagar, plazos se les hemos dado, y lo han pagado. Y ahora dicen, no, han descubierto que no hay que pagar el debería económico. Y el estatuto para ellos no existe. Entonces, sí. Bueno, y además se agregan otros... O sea, nosotros por un lado hemos hecho una demanda civil para recuperar el dinero que nos tienen, y por el otro lado hemos hecho una denuncia penal al presidente, Andrés Fácil y al secretario Moyano, porque están reteniendo un dinero que es de la liga, han cobrado el nombre de la liga colombiano de fútbol, y no nos han abonado a pesar que nosotros lo hemos notificado. Esto incluye a Bustos, obviamente. No, 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 no. Lo de Bustos es otro tema, como va a haber otro tema también con Moreno, un colombiano. Primero, ellos publican, y ustedes deben tener la publicación oficial de talleres que lo habían vendido en 6 millones y medio, el 65% del pase de Bustos. Eso es el día 5. El día 6 entra un pedido a AFA, y AFA nos trasladan a nosotros, de un préstamo sin opción y sin cargo de Bustos. Entonces nosotros les digo, ¿qué pasa? Acá hay algo raro. Es algo muy fácil. Yo le tengo más miedo, y defiendo más los intereses de talleres. ¿Por qué? Porque esto tiene que, evidentemente, tiene que ser trasladado a los balances. Ellos, por estatuto, están obligados a todas las instituciones afiliadas a la Liga Cordobeses Fútbol a presentar el balance. Más aún, a sociedades jurídicas también, y sociedades jurídicas los públicas. Bueno, pero por lo que me estás diciendo, esto es más grave todavía. Es mucho más grave, es gravísimo el tema de Bustos. Pero el Pibes va a jugar al Pibes, el Pibes va a jugar al Pibes, el Pibes va a jugar al Pibes. Corresponde a la Liga Cordobeses Fútbol, está de futbolistas agremiados. Está también el 12-12. El 12-12 me corresponde al AFI, que AFA en época de Londra hizo un convenio con el AFI, que todos los jugadores que se vendieran iba a ir a un porcentaje a cambio de la gran deuda que tenían los clubes con el AFI. Entonces, está la plata del AFI, está la plata de la Liga, está la plata de futbolistas agremiados y está la plata de AFA. Entonces, pedimos una investigación sobre este tema. A ver, mientras te escucho y para ir cerrando, hay una nota que podemos poner al aire donde la AFI, a vos, te manifiesta que recibe una nota de la Federación Española, decime si es lo correcto, de fútbol, solicitando a Nahuel Bustos a préstamos sin opción y sin cargo. ¿Esto es así? Sí. ¿Qué es la nota? A ver, Colo, si la tenés. Y el día antes, ¿qué comunica Talleres a los asociados y a la opinión pública? La venta del jugador, a un grupo. Que rendió un jugador del 65%, 6 millones y medio. Estamos ante un hecho grave. Mientras vemos la nota que te mandó a Favos, que le mandó a la Federación Española, ¿qué conclusión sacás de esto? Sí. ¿Qué conclusión sacás de esto? Esa nota, no, eso no. ¿Por qué es obligación de AFA solicitarle a la Liga, donde ha afiliado el club, solicitándole el transfer? Perfecto. Ahora te insisto con la pregunta, no sé si me estás escuchando bien. Con lo que me estás contando y la nota que se está viendo, ¿qué conclusión sacás de esta situación de Bustos? ¿Qué va a pasar? Yo, sinceramente, tengo mucho miedo por Talleres. Talleres institucionales. El 100% para la Liga es muy importante, pero los 6 millones y medio para Talleres es súper importante. Entonces, yo creo, yo, si yo fuera socio de Talleres, yo estaría pidiendo explicaciones hoy, que me digan dónde está la plata. Porque esa plata, de alguna manera, va a tener que ser volcada en los balances del club. Entonces, esto no es... ¿Cómo tener relación? La AFA no es otra parte del mundo donde pasan cosas que se venden a ascenso. No, aquí la AFA controla todo. Y bueno, va a tener que... A ver, el señor, usted nos dice que fue a préstamo sin aución y a préstamo y sin cargo. Y esta plata... Pero a ver, a ver, a ver, a ver, Emeterio, Emeterio, está la nota, la estoy viendo. La gente también la está viendo. Pero Talleres anunció que lo vendió en 6 millones y medio, una cosa así. Sí, Talleres lo anunció, no vos. Talleres dijo que lo había vendido. Talleres... Porque Talleres nos sale ahora al aire y dice, señores, nosotros... Tal cosa, nos ponemos tal cosa. Porque tienen los dedos pegados, Miguel. En esto han dejado los dedos pegados. Y te voy a decir más. Hay otro caso que también vamos a pedir que se investigue. El jugador moreno, el colombiano. Tenía una rescisión de 10 millones de dólares. Acaban de rescindirlo gratis. Repetime. Jugador moreno de Colombia. Sí. Tiene en el contrato con Talleres una rescisión de 10 millones de dólares. Sí, Pairo. Sí. Lo acaban de rescindir gratis. Según... Bueno, a ver... Esto siempre sale, está pasando. Para, para, hay una pandemia también, una situación comercial y económica muy... A ver, vos lo sabés también como yo, muy jodida. Entonces, de repente... Yo no estoy justificando a nadie. Te estoy diciendo lo que vos me estás... Estoy tratando de analizar lo que vos me estás diciendo. Está muy difícil y cada uno... Veo... Que trata de resolverlo como puede. Pero de allí que sacar fuera de la línea de Carlos Pérez es lo que no se justifica. No, no se justifica nada. Este jugador... Podemos estar en pandemia. Taller a venir la cantidad de enormes jugadores. Pueden negociarlo. Sí. Vos no a cualquier jugador le vas a hacer una rescisión de 10 millones de dólares. Perfecto. Entonces, algo raro está pasando. Algo raro hay que investigar. Yo... Bueno, algunos socios me han llamado de Taller. Algunos socios pidiendo mis precisiones. Sí. Yo espero que actúe rápido. ¿Cómo es tu relación con el presidente? No, hasta ahora era buena. La última vez que le envío un mensaje porque aquí no se hace nada. sin autorización de FACI para decir a ser que no es una comisión directiva porque tiene un vicepresidente, tiene tesorero, tiene secretario y todo. Ya viene André, ya viene André. André es el que resuelve, André es el que va a hablar, André. Yo le dije, bueno, dime la posibilidad de hablar con André. Me pasaron el contacto, le mandé un whatsapp y le digo, André, mirá, estoy preocupado por este tema. Le digo, quiero saber cuándo venía Córdoba. Y dice, no, mirá, yo por ahora es imposible. De acá viajo a Estados Unidos, de ahí me voy a España. No sé cuándo voy a estar en Argentina. Y bueno, poneme a alguien que hable con nosotros. Entonces, nos citan a una reunión que se hizo al aire libre en plena cancha de taller. Éramos cuatro personas tomando la distancia correspondiente. Y ahí nos informan de que han decidido no pagar. Después, citan a otra reunión, le comunican al presidente que no le van a pagar. Un abogado, el doctor Pérez Moreno, a través de un amigo de él, realiza otra reunión donde dicen, exactamente, escuchen qué posibilidad tenían de ayuda de la liga. Ahora, yo le informo, vea, yo no me puedo mover de lo que dice el estatuto. El estatuto dice el 2%, eso es lo que tienen que pagar. Lo que sí podemos hacer es darle un plazo para que pague. Bueno, pasaron cuatro o cinco días y le comunican al doctor Pérez Moreno que no, que han decidido no pagar. Y no sé el término de decirle a Moyano, el secretario que participó de la primera reunión, que niegan haber recibido el 2% y me dice que le demuestre dónde lo tenemos. Está escrito en los contratos. Lo que pasa es que ellos, a todos los contratos, piden que no sea público el contrato, que sea reservado. Pero la AFA no lo puede negar a nosotros, porque nosotros somos afiliados directos a AFA. Ellos no... ¿La demanda está presentada, Emeterio, ya? ¿Cómo? ¿La demanda está presentada? ¿Las dos? Mira, la civil no sé si la presentaron el viernes o la van a presentar el martes o miércoles. Creería que ya la han presentado. Pero la demanda penal está presentada. Gracias, Emeterio, por esta palabra. Sorpresa por la situación y esperemos que se resuelva. Ya vamos a establecer contacto con la gente. Yo creo que ayer es que no se vaya a ocurrir una cosa de este tipo, porque sería lamentable. Gracias, Emeterio. Muy amable. Gracias.